Música Me dieron que pasar años para poderte encontrar Causaron y cause daño, nunca pude congeniar Yo siempre me preguntaba, porque no era yo feliz Pues nada se me lograba, era triste para mi Ahora me miran contento, desde que te conocí En mi corazón lo siento, me lo dicen su latir Nunca dejes que se vaya, ella es tu gran amor Y si la razón te falla, siempre pídele perdón Te amo mi hermosa, te amo mi amor Quiero estar contigo, por siempre yo y yo Te amo mi hermosa, te amo mi amor Hasta en la otra vida, te amaré yo y yo Los Reinaldos y la Sierra Música Ahora me miran contento, desde que te conocí En mi corazón lo siento, me lo dicen su latir Nunca dejes que se vaya, ella es tu gran amor Y si la razón te falla, siempre pídele perdón Te amo mi hermosa, te amo mi amor Quiero estar contigo, por siempre yo y yo Te amo mi hermosa, te amo mi amor Hasta en la otra vida, te amaré yo y yo Te amo mi hermosa Te amo mi hermosa, te amo mi hermosa Te amo mi hermosa, te amo mi hermosa